Oigan, vamos a hablar de otra cosa que a nosotras nos tiene que preocupar y nos tenemos que poner abusadas. Yo lo digo porque a mí me pasó y tengo que ser una portavoz a todas esas mujeres que no se han revisado. Y octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Fíjense que en la oficina de correos de Carl Junction llegó la hora ya de ponerse a trabajar y recaudar fondos para los estudios del cáncer de seno. Fíjense que esta oficina de correos va a competir, como en otras ocasiones y otras oficinas, a través de los Estados Unidos para ver cuál de ellas llega a vender más estampillas de correos sobre este tema. Ahí están viendo algunas de las imágenes que ellos están vendiendo. Este es el sexto año que esta oficina de correos de Carl Junction compite y el año pasado fueron los ganadores al vender sellos de correos por un valor de más de 49 mil dólares. Así que nos están poniendo el ejemplo que bueno y lo más importante es obviamente contribuir con estas compañías o asociaciones o fundaciones que ayudan a los estudios sobre la cura del cáncer. Pero también nosotras como mujeres, señoras, tocarse, ir con nuestros médicos, vayan a hacerse sus chequeos, porque a veces hay ciertas bolitas que uno no se puede detectar porque están muy profundas. Para eso existen las mamografías, los ultrasonidos. Háganlo porque en la detección a tiempo está la vida. Esa es su oportunidad. Dios se la pone, así que por favor no dejen de tocarse y decirle a sus hijas, usted señor en casa, decirle a su esposa que se haga sus chequeos. Si nosotras no estamos bien, no podemos cuidar a los que más amamos. Y lo digo porque siempre nos ponemos en tu último término. Hay que ponernos en primer plano también en cuestión de salud. Y mira que yo estoy siempre ahí detrás de mi mamá que para ella esos estudios le dan muchísimo como miedo, pero la salud a tiempo es la solución. No, 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 no. Y de verdad te lo digo, mira yo que he pasado por tantos de esos. No duele. Y al final de cuentas es preferible un piquetito a tiempo que perder la vida. Que perder la vida, claro.